¿Qué motiva a la psicología? Uno de los temas más ampliamente estudiados por la psicología es el tema de la motivación. ¿Qué motiva a las personas? ¿Qué mueve a las personas? ¿Qué justifica que unas personas decidan hacer algo o lo contrario? Una de las teorías de la motivación más importantes es la teoría de la pirámide motivacional de Maslow. Si quieres conocerla, quédate porque comenzamos. Maslow afirmaba que las personas tenemos una serie de necesidades y según él las personas nos comportamos o nos movemos de acuerdo a tratar de cubrir esas necesidades. Él distribuía esas necesidades en forma de pirámide, de tal manera que hay unas necesidades en la base de la pirámide, otras en el centro de la pirámide y otras en la parte más de la cúspide de la pirámide. Él decía que para cubrir las necesidades de orden superior, primeramente tendrían que estar satisfechas las necesidades de orden inferior, es decir, las que están más abajo. Para eso voy a explicarte cuáles eran las necesidades de la pirámide motivacional de Maslow. Las más bajas, las que están en la parte básica, en los pilares de esa pirámide, son las necesidades fisiológicas. Él decía que lo que mueve en primer lugar a las personas es cubrir una serie de necesidades fisiológicas como puedan ser respirar, alimentarse, beber o descansar, por ejemplo. Nuestro cuerpo nos lleva a necesitar cubrir esas necesidades más del propio cuerpo. Entonces las personas se mueven para cubrirlas. Una vez esas necesidades están cubiertas, tenemos esas de segundo orden. Maslow las denominaba necesidades de seguridad. Ahí está, por ejemplo, la protección física, en donde entra tener un hogar resguardado de la intemperie, por ejemplo, en donde entra tener un trabajo estable o en donde entra cubrir unas necesidades fisiológicas que nos protejan de virus, bacterias o del entorno dañino, que pueda resultar dañino. Esas serían las necesidades de seguridad, en donde prima mucho la salud, por ejemplo, como puedes ver. Hay salud física, salud psicológica. En tercer lugar, en tercer puesto de esa pirámide, están las necesidades de afiliación. Hay Maslow decía que las personas necesitamos tener relaciones entre personas, amistades, pareja, compañeros de trabajo. Es decir, el hombre es una persona que vive en comunidad por norma. Es difícil encontrar a personas aisladas por esa necesidad de afiliación. En siguiente lugar, en la pirámide, tenemos las necesidades de estima. La necesidad de estima es la necesidad de, por una parte, apreciar lo que yo hago, valorarme como persona, y por otra parte, que los demás reconozcan lo que yo hago, que los demás me reconozcan como persona, aprecien mi trabajo o aprecien mis opiniones o aprecien cómo soy. Son las necesidades de estima. Y en la parte de arriba de la pirámide, están las necesidades de autorrealización. Maslow decía que ese es el fin último que buscan muchas personas de autorrealizarse. Autorrealizarse es crecimiento personal, desarrollo personal, potenciar y desarrollar la creatividad. También la aceptación del mundo tal y como es, ser capaz de llegar a esa aceptación. La capacidad para resolver problemas, por ejemplo. Entonces, eso conformaría la pirámide motivacional. Es muy aplicable al mundo de la empresa. Por ejemplo, un trabajador no va a motivarse por otras cosas de índole superior cuando sus necesidades básicas no están satisfechas. Por ejemplo, hablábamos de que una de las necesidades de la base de la pirámide, de las necesidades fisiológicas, es el descanso. Hace tiempo estuve trabajando con un grupo de personas que trabajaban para la Ford. En la Ford, en ese caso, tenían tres turnos de trabajo, mañana, tarde y noche. Y una de estas personas iba rotando por esos tres turnos. Esta persona tenía cuatro hijos. Y entre los turnos rotativos y los cuatro hijos, varios de ellos muy pequeños, decía que no conseguía dormir o descansar. Estaba francamente desmotivado en general con su trabajo porque la necesidad fisiológica de dormir, de descanso, no estaba cubierta. Entonces, esta persona no podía aspirar, ella misma, a tratar de cubrir otras necesidades de orden superior y la empresa no podía aspirar a que se motivara por otras cosas de orden superior tampoco mientras esta necesidad fisiológica de descanso no estuviese satisfecha. Lo que hizo la empresa fue, en este caso en concreto, reorganizó los puestos de trabajo y a un grupo de personas las dejó en dos turnos. El turno de mañana y de tarde, de tal manera que evitaba el turno de noche y eso conciliaba mejor su vida personal con familiar y favorecía el descanso, lo cual repercutió en una mejora grandísima de la motivación y un mayor rendimiento de esta persona por paliar sus necesidades fisiológicas de Maslow. Luego tenemos las de seguridad, si recuerdas. En este caso estaba la seguridad física, el empleo estable, el no tener una sensación de que estamos fomentando los riesgos o exponiéndonos a riesgos para nuestra salud o supervivencia. En esta ocasión recuerdo, por ejemplo, un trabajador que trabajaba en una empresa de eólicos que decía que tenía un miedo muy elevado cuando se ponía en la parte alta de los molinos eólicos, estos generadores de energía, porque tenía muchísimo miedo, pánico a caerse ahí. Estaba a una altura grandísima y era su día a día. Su desmotivación era muy elevada porque notaba que faltaba esa necesidad de seguridad. Sentía que su vida corría riesgo todos sus días, todos sus días laborales. Luego tenemos, si recuerdas, la necesidad de afiliación. En este caso tiene importancia las relaciones con otras personas, amistades, compañeros de trabajo. En esta ocasión recuerdo una chica que trabajaba de contable en el departamento de administración de una empresa que en una época determinada del año se quedaba sola en el departamento, porque la empresa no era muy grande y decía que esa época del año estaba muy desmotivada. Tenía una necesidad de interacción con otras personas, de ver otras personas a su alrededor, de sentirse parte de un equipo de trabajo integrado y era algo que no estaba sucediendo en esa ocasión. El perder amistades o el viajar, por ejemplo, que te destinen, imagínate que te destinan a otra ciudad porque te ascienden, lo cual puede ser motivante, pero si tienes una necesidad de afiliación elevada o eso es lo que tratas de cubrir en ese momento, pues el que te aparten de tu grupo de amistades, de tu ciudad, de la gente que ya conoces, a veces incluso separaciones de la pareja por traslados laborales, pueden disminuir mucho la motivación de las personas porque no se alcanza o se disminuye este principio motivacional de Maslow. Y recuerdo por último dos casos más, uno vinculado en la necesidad de estima que se vio muy cubierta y satisfecha cuando un encargado empezó a tener reuniones periódicas con su equipo para darles feedback de la ejecución. Fíjate bien cómo dar feedback de la ejecución cumple esta necesidad de reconocimiento o de estima de la que hablaba Maslow, si antes de haber esas reuniones de evaluación periódica del rendimiento esta necesidad de estima estaba muy poco cubierta, por lo tanto es una de las cosas que muchos empresarios pueden hacer con sus equipos, muchos encargados, gerentes, jefes o directores el ofrecer feedback para cubrir esta necesidad de estima. Y por último, como decíamos, la autorrealización está vinculada, recuerdo, a un trabajador de una fábrica de cerámica de azulejos al que le dieron la oportunidad a pesar de no estar dentro del departamento de diseño inicialmente porque estaba en otro departamento pero tenía por afición personal unas dotes muy elevadas de creatividad a nivel de diseño, de dibujos. Le permitieron dibujar o crear el diseño de uno de los azulejos que iban a sacar esa empresa al mercado y esto le supuso una grandísima autorrealización porque le permitían exprimir al máximo su creatividad y luego ver su creatividad puesta en los domicilios o en las casas de la gente que compraba esas cerámicas o sus azulejos. Entonces fue una motivación muy grande para esta persona. Maslow decía que las necesidades de orden inferior, como decíamos, tienen que estar satisfechas sobre todo las necesidades fisiológicas de manera concreta y la de seguridad de manera concreta para buscar la realización de las necesidades de orden superior y que estas dos debajo, seguridad y fisiológica, se pueden cubrir por completo pero las necesidades de orden superior tienden a no ser capaces de cubrirse nunca porque siempre la persona puede tener más necesidad de afiliación, de relacionarse, de incrementar su número, su círculo social o de notar la estima de los demás o de autorrealizarse. También decía Maslow que lo que mueve las necesidades de las personas, lo que mueve el comportamiento de las personas no son las necesidades satisfechas sino aquellas que están por satisfacer, aquellas que no se han cubierto totalmente. Por eso hay algunas necesidades como por ejemplo las fisiológicas que si están ya satisfechas y las de seguridad si están satisfechas ya no mueven el comportamiento. Entonces hay algunas cosas como por ejemplo en algunos casos incrementar el salario por ejemplo de las personas que algunas personas en concreto eso no les motiva especialmente porque notan que ya es algo satisfecho y a lo mejor lo que buscan esas personas es satisfacer más la creatividad, el reconocimiento de su trabajo, el autodesarrollo o la afiliación con otras personas, el trabajar más en contacto con otras personas. Por eso como empresario, director, encargado, gerente o autónomo con equipo a tu cargo una de las cosas que debes hacer es ser sensible a qué necesidades tiene tu equipo que no están totalmente cubiertas y a partir de ahí poder actuar para conseguir motivarles más. Espero que te haya gustado este vídeo, nos vemos en alguno de los otros próximos. Hasta luego, que tengas buen día.